¡Contra ella! ¡Contra ella! ¡Tienes un uniforme y te quitamos la pinche sonrisita! ¡Pinche gata! ¡Tu salario no te alcanza ni para limpiarse, puto uniforme! ¡Tienes tomando risas, culera! ¡No tienes nada que para haciendo aquí, no mames! ¡No ves a trabajar en serio! ¡Ven, golpea y muéstrame tu insignia! ¡Te voy a demandar! ¡Tú también, pendeja! ¡Soy abogada, estúpida! ¡Pinche miedo! ¡Cómo se les da la culera! ¡No tienes miedo! ¡Nos tienen miedo! ¡Nos tienen miedo! ¡Vamos aquí! ¡Estamos aquí enfrente y no lo hiciste! ¡No es culera! ¡Estamos aquí enfrente y no lo hiciste! ¡No, no, 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 no! ¡Mucha mi perra! ¡No, no, no!